¡Muy buenas a todos y sean bienvenidos a Simulación Total! ¡Sus casa de la simulación! El día de hoy nos encontramos en el aeropuerto de Aeroparque en Buenos Aires, Argentina y vamos a recrear un interesantísimo vuelo de la compañía Aerolíneas Argentinas en el cual vamos a viajar desde aquí, desde Aeroparque hasta Ushuaia. Este vuelo lo vamos a realizar con el PMDG 737-700 para Flight Simulator y nos espera un vuelo de 3 horas con 40 minutos. Amigos míos, únanse a nosotros y acompáñennos por este interesantísimo recorrido hacia el sur de Argentina, aquí en Simulación Total, su casa de la simulación. Sean todos bienvenidos, pónganse cómodos y espero que disfruten del vídeo. Antes de proceder a nuestro avión y como es de costumbre, vamos a revisar toda la documentación que requerimos para el vuelo de hoy. Vamos a operar como la Argentina 1-8-9-0 viajando desde Aeroparque hasta Ushuaia. La matrícula de nuestro avión es el Lima Victor Charlie Whisky Lima y es un 737-700 equipado con motores CFM56-7B24. La hora estimada de salida es para las 12.55 UTC y estimamos Ushuaia a las 16.51 UTC. Tenemos una distancia de viaje para el día de hoy de 1.330 millas y vamos a tener una componente de viento en cara de 56 nudos. Estimamos un peso en despegue aquí en Aeroparque de 65.525 kilogramos y nuestro peso de aterrizaje en Ushuaia de 56.774. Nuestro peso en vacío van a ser unas 52.6 toneladas y vamos a viajar a nivel de vuelo 3-4-0. Tenemos un tiempo en ruta de 3 horas 41 minutos y un consumo de 8.751 kilogramos. Nuestro aeropuerto alternativo va a ser el aeropuerto de Río Gallego y nos pide un combustible de 1.640 kilogramos para viajar hacia este aeropuerto. Nuestra reserva final para el día de hoy va a ser de 914. Esto nos va a dar una suma total para un mínimo de version fuel de 2.600 kilogramos aproximadamente. El tren de vuelo nos dice que debemos cargar 13.136 kilogramos y debido a que las condiciones en el suelo ya están un poco complicadas yo coloqué un combustible extra para 30 minutos de 1.223 kilogramos. La ruta al día de hoy vamos a salir por la pista 1.13 en Aeroparque haciendo la salida a Papa Alfa Lima 8 vamos a viajar al borde Golf Bravo Eco y vamos a enganchar la aeropuerto a Opersolu 117 hacia el borde Delta India Lima y posterior Opertango 662 Ascas Opertango 704 W para continuar con la W2 hacia la pista 25 en Sueye. A bordo vamos a tener 148 pasajeros y una carga de 1.600 kilogramos. Las condiciones meteorológicas para el día de hoy tenemos varios avisos significativos aquí en el área de Argentina los cuales vamos a revisar con más calma en los mapas que se ve todo muchísimo mejor. Sin embargo lo que podemos ver por aquí es que tenemos tormentas que alcanzan un nivel de vuelo de hasta 1.50 y luego vamos a tener otras tormentas también que están localizadas entre el nivel de vuelo 2.00 y nivel de vuelo 2.90 se está moviendo hacia el noreste con una intensidad de 5 nudos. Todo esto lo vamos a ver mucho mejor reflejado en los mapas significativos. Aquí en Aeroparque tenemos viento de 1.90 10 nudos, la pista en un sol la 1.3 nubes dispersas a 4.700 pies 23 grados y 5.111. En Ushuaia nos espera un viento de 2.50 0.19 nudos, una visibilidad de 1.700 metros se está nevando en este momento nubes y claros a 700 pies y el techo está cubierto a 1.400 pies la temperatura 0 grados y un QNH de 9.88 se ve claramente que estamos viajando hacia el polo sur y que se encuentran ahora en esta estación justo están en invierno. Nuestro aeropuerto alternativo tiene viento 260 entre 24 y 34 nudos bastante viento por allá abajo nubes dispersas a 2.000 pies 4 grados y un QNH de 9.98 la predicción meteorológica en nuestro aeropuerto alternativo es del viento desde el 250 de 25 40 nudos visibilidad limitada sin embargo por la parte de visibilidad y techo de nubes está bastante bien sí que tenemos bastante viento déjenme revisar un momento qué pistas tenemos allí abajo bueno tenemos la pista 07 y la 25 tenemos el viento bastante encarado no supone ningún problema para nuestra limitante máxima de viento cruzado y por la parte de usuario también sería la pista 25 tenemos el viento prácticamente encarado aquí lo que nos va a limitar es la visibilidad el techo de nubes y la nieve las condiciones de la pista sin embargo nuestro aeropuerto alternativo vemos que está completamente favorable por la parte de los NOTANS vamos a revisar si tenemos algo que nos afecta algún NDB que está fuera de servicio el taxiway india que está cerrado de resto no tenemos nada más y en Ushuaia los servicios de bomberos están degradados a categoría 8 no tenemos ningún problema con este avión y tenemos unas luces que están inoperativas en la pista 07 pero bueno nuestra operación va a ser diurna así que no hay ningún problema por último vamos a revisar los mapas significativos como ven tenemos por aquí nuestra ruta visto desde el polo sur y bueno pues como ustedes pueden ver aquí sí que tenemos varias zonas de turbulencia severa las cuales son producidas por este fuerte chorro de viento que tenemos en altura son casi 220 nudos que tenemos que está a nivel de vuelo 310 y la turbulencia se encuentra entre 110 y nivel de vuelo 630 así que bueno vamos a intentar subir hasta 3436 para evitar lo máximo posible toda esta zona de turbulencia que tenemos por aquí por todo lo que es la parte de chile nos dicen que es una turbulencia severa según toda la información que nos da aquí en el mapa y en el siguiente mapa nos dice que es una turbulencia moderada que está hasta el nivel de vuelo 340 vamos a buscar hacer un step plane para el nivel de vuelo 360 y así evitar toda esta turbulencia vientos en altura vamos a tener bastante viento del oeste y en cara esto va a retrasar todo bastante nuestro tiempo de vuelo hacia Ushuaia pero bueno lo único que nos puede afectar para la operación del día de hoy es la nieve y la visibilidad en nuestro aeropuerto de destino muy bien pues con esto ya terminamos todo lo que es el despacho para este vuelo y ahora ya podemos proceder para nuestro avión vamos a ir pidiendo nuestro servicio de catering catering vehicles are on their way un saludo no no Y bueno, ya nos encontramos en la cabina de nuestro Boeing 737, vamos a abrir las puertas, bueno, ya se están abriendo automáticas, están sincronizadas automáticamente con Simbrief y vamos a energizar. Empezaríamos con la preliminar y Safety Inspection, comprobamos que los translators están en la posición de idle, los flaps están arriba, el speed break está retraído, tenemos dos falsos puestos, muy bien, y vámonos con las baterías en la posición de ohm. Comprobamos el voltaje, 24 voltios es lo que nos indica aquí que tenemos en la batería, las bombas hidráulicas están apagadas, el tren de aterrizaje está abajo, gran power y favorable, que creo que sí, tenemos disponible, conectamos la external power, vamos a retrasar un poco el encendido de la PU para así ahorrar un poco de combustible, las external light, vamos a colocar la luz de esta de posición que están colocadas, y vámonos con nuestros test de fuego. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, pues continuamos por aquí, Emergency Exit Light, las colocamos en la posición de armada, acá viene a tener panel Check, Takeoff Warning, comprobamos, debido a que no tenemos la configuración de despegue, debes saltar la alarma. Gear and Peace and Cubes, debemos comprobar que están aquí colocados. manual gear, extension door, comprobamos que está cerrada, sí, creeper que es comprobado, fly recorder switch está en test, lo colocamos en la posición de test, master caution panel comprobado. El fly recorder en la posición de normal. y vámonos con el test del Mac Overspeed. y con el Store Warning. Bueno, a ver si funciona, a ver si no. Muy bien, Agent Panel Check, compararíamos el EEC, está comprobado y guardado. Passage Oxygen normal, en la posición de normal. Crea Oxygen Check y Service and Telephone Off, IRS, los vamos a colocar en la posición de NAV, ahora vamos a comprobar las máscaras. IRS, Lights, comprobamos que están en la posición de Align y el Parking Brake está colocado. Muy bien, vámonos aquí hasta nuestro FMS, vamos a colocar nuestra posición para que comiencen a alinearse los inerciales. Estamos en el aeropuerto de Aeroparque y esta es la posición, si mal no recuerdo... Esta es la puerta 4. Sí, correcto, muy bien. Tenemos que introducir la ruta manual, al final no la guardó. Bueno, vamos a ir desde Aeroparque, que es Sabe, hasta Ushuaia, que es Sierra Alfa Whisky Hotel. El número de vuelo va a ser el Argentina 1890. Aquí está. Tengo que configurar, voy a tardar un minuto configurando este library de Aerolíneas Argentinas que es nuevo y por eso me aparecen los pesos en libras y algunas cosas que deseo cambiar. Aerolíneas Argentinas Bueno, pues con esto configurado ya tenemos aquí toda nuestra configuración, los pesos están en kilogramos, vamos a seguir con nuestra preparación de cabina. Solicitamos nuestro servicio de combustible, el cual está por aquí. Y el combustible que vamos a cargar para el día de hoy van a ser unos 13.300 kilogramos. Vamos a ir ordenando la embarca a GSX. Vamos a ir por aquí. Do you want a board crew? Pilots boarding starting. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar conectados con Ibao, así que vamos a poner a la escucha Latis, vamos a configurar aquí ya todas nuestras frecuencias que vamos a requerir. Por los momentos están conectados en la torre de Aeroparque. Vamos a colocar aquí la frecuencia de emergencia y en un momento vamos ya a escuchar nuestro Latis en la frecuencia de 27.6. Muy bien, nos vamos hacia nuestro panel superior y empezaríamos desde la parte izquierda, desde atrás hacia adelante yendo hacia la derecha. El geolamper lo colocamos en la posición de on, la navegación tiene que estar toda en automática. El sistema de bombas de combustible por ahora la dejamos en apagados. Vamos por la parte del sistema eléctrico, controlamos la carga de la externa Grand Power, que sea correcta. El Stand Bar Power tiene que estar en la posición de auto y continuamos por aquí. pegamos los silvestres en auto hasta que tengamos completo lo que es el procedimiento de carga de combustible. Los Windows Hits ya los podemos colocar, esto lo dejamos para el final. Bombas hidráulicas están aquí, tienen que estar activadas. Por aquí vamos a colocar nuestro nivel de vuelo que va a ser 3.4.0. Lo que sí vamos a hacer es ir encendiendo el APU, debido a que tenemos bastante caliente la cabina. Y la altitud de nuestro reparto de destino, que si no me equivoco creo que está a nivel del mar. Sí, está a unos 69 pies así que vamos a colocarle por aquí 100 pies y las luces por ahora las que vamos a mantener son las luces de navegación. Muy bien, pues vamos arrancando ya la APU. No, 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 no. No, 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 no. El OS. Lo que vamos a ver es que está en la posición de normal, ajustamos la iluminación de nuestras pantallas, esto por aquí tiene que estar en pulgadas, perdón, en metros pascales. Reseteamos el fuel used Luego que más continuamos por aquí Los test del fuego están hechos Y nuestra radio está colocada Vamos a copiar nuestro rating aquí en Aeropatio Aeroparque muy buenas Aeroparque muy buenas Muy bien, pues tenemos QNH 1011 Pista 13, el viento del sur 4 nudos Se me mezcla ahí con el del default Siempre digo que tengo que quitarle ese volumen Pero bueno, no tenemos nada relevante Nada que afecte a la operación del día de hoy Tened en cuenta que la pista es la QNH al momento 1011 La 1-3 en uso Y que la información es la información bravo Para nuestro primer contacto con la T Nivel de vuelo inicial 4-0 Salida Palomar 8, transición NEPI por pista 1-3 Y responde en 1-6-0-3 QNH 1011 Bueno, pues vamos a programar aquí nuestro vuelo en el MCVU Sería por la pista 1-3 Volti 5060 a 6 inicial para 5-0 5-0, disculpe Y haríamos la salida a Papa Alfa Lima 8, transición Volt-Bravo Recibido, gracias Posterior a eso vamos a continuar por la rovía OPER ZULU 117 Y nuestra siguiente rovía va a ser la OPER TANGO 6-6-2 Pues tira, continuamos por la OPER TANGO 7-0-4 Aquí tenemos que romper en ASCAS Aquí en el bordil Y la OPER TANGO 7-0-4 nos va a llevar Nos va a llevar hasta La posición de Déjenme que lo miro Dabli Bueno, pues vamos a colocar la ILS por el momento La ILS 1 a la pista 25 Transición Unifor-Sierra-Unifor La llegada Dabli 2 De todas maneras, bueno, tenemos 3 horas 40 minutos Para echar un vistazo a las cartas de aproximación de Ushuaia Y... muy bien, por la parte del peso y balance Vámonos por este lado de aquí Por aquí tenemos todos nuestros pesos para el día de hoy Vamos a llevarnos 148 pasajeros Y voy a cargar, vamos a cargarle Vamos a cargarle solo 900 kilogramos en la bodega delantera Y vamos a tener un Silverweight de 52.2 Para que así concuerde con el plan de vuelo Por la parte del combustible Ya tenemos, bueno, por ahora tenemos 10.1 toneladas Y nuestra Final Reserve Habíamos comentado que iba a ser de 2.6 Un cost index De 14 Y nuestra altitud de crucero va a ser de Por los momentos nivel de vuelo 3.4.0 Nuestro viento en altura 272 a 112 nudos La transición aquí en Aeroparque Veamos un momento A ver, a ver, a ver 3.000 pies, que va bastante bajo Muy bien, pues 272 está La temperatura que vamos a tener en nuestro Top of Climb Va a ser de menos 44 El combustible habíamos dicho que íbamos a cargar 13.3 toneladas Muy bien Bueno, pues con estos datos tendríamos un peso para el despegue De 65.5 toneladas Un centro de gravedad en 16.4 Esto no me gusta mucho Prefiero, pues bien, vamos a ponerle 0 por aquí Y ponemos los 900 kilos de carga en la bodega posterior Y ahora vamos a tener el centro de gravedad en 20.4 20.4% que me gusta mucho más 20.4% y vámonos ya con lo que son las performance Y debido a que todavía no tenemos la tablet aquí implementada en el PMDG Yo uso este programita, el cual es bastante útil El Top Cap de Aerosoft Y bueno, tenemos por aquí los datos de nuestro avión El Lima Víctor Charly Whisky-Liman Boeing 737-700 Vamos a actualizar las condiciones del aeropuerto de Aeroparque Viento del Sur 4 nudos Nuestro peso de despegue Vamos a colocarles en 65.700 Vamos a dejarlo a los flaps en la posición de óptimo El aire acondicionado en off y el anti-aís apagado Volvemos lista, 5054 Bueno, ya tenemos el APU disponible Conectamos el generador, la carga está correcta Y ponemos los packs a todo lo máximo que den Para así tener aire acondicionado en la cabina Muy bien, pues seguimos con las performance de despegue Nosotros por aquí tenemos la pista 1.3 Nuestro peso Vamos a ver qué nos dice por aquí este programa Y tenemos para flaps, no, flaps 1 no Porque mínimo tenemos que despegar con flap 5 Para evitar así el telestrike Es obligatorio, no se puede despegar con flap 1 en el 7.3 Aunque él puede hacerlo Pero el mínimo calaje de flap para despegar es de flap 5 Bueno, pues vamos a tener una V1 Por aquí nos dice que sería 138, 138, 141 Y podemos flexar hasta 32 grados Yo la verdad que lo veo Está por debajo de la temperatura de referencia Así que no vale la pena utilizar esta flex de 32 grados Debido a que el flex no sería nada Y es una pista corta al final en aeroparque Son 2.100 metros de pista que tenemos disponible Y tenemos bastante peso el día de hoy Así que la V1 más restrictiva la tenemos por aquí Por el MCDU que sería 131 La rotación en 138 Bueno, yo me fío un poco más Por lo que dice aquí 134 y la V2 en 141 Y no que sí compraría Para un peso de 65.5 toneladas Y nuestro setting de empuje va a ser Con take-off y en ascenso para climb Sin ninguna reducción Aquí en aeroparque tenemos un nice abandonment En el cual vamos a reducir a 800 pies Y nuestra aceleración Bueno, ahora lo vamos a ver A aeroparque Bombi 5054 En condiciones de retroceso Si tenemos un fallo de motor Vamos a esperar hasta los 1600 pies Para poder hacer la aceleración Bombi 5054 Tiene retroceso Impuesto en marcha Aprobado Aprobado hacia el oeste Notifica La caución con el Con la regla de detrás Si se puede Volvemos para la radar 5054 Y tenemos precaución Con la venda Con María El Bondi 5060 Está lista a rodar Con el tránsito de la vista Bondi 5060 Gracias por la información Rode por Alfa Punto de espera de pista 13 Me llaman canzando Muy bien Pues por la parte de los servicios externos Ya tenemos todo el embarque finalizado Vamos a comprobar A ver si ya tenemos el combustible Tenemos 13.3 Ya podemos desenganchar El carrito de combustible Lo que nos quedaría Es ver un poco Las cartas aquí en Aeroparque Vamos a ver si ya tenemos el combustible Ok Vamos a ver si ya tenemos el combustible muy bien pues nos encontramos en la posición 4 estimamos el rodaje por la calle rodaje Mike al fast el punto de espera de la pista 1-3 y nuestra salida la tenemos por aquí va a ser la Palomar 8 máximo 250 en unos grados a nivel de velocidad en la transición es a 3.000 pies requerimos un gradiente de ascenso de 5% para esta salida aproximadamente unos 800.000 pies por minuto sin ningún problema tenemos aquí el Noiz Abayment en Aeropark el cual nos dice que tenemos que despegar mantener V2 más 10 hasta alcanzar los 800 pies y a los 800 pies hacemos la reducción a potencia a setting de potencia para el ascenso y empezamos nuestra restracción de flap hasta los 3.000 pies sería un Noiz Abayment Departure 2 y por la pista 1-3 lo que nos dice es ascendemos en rumbo de pista hasta 800 pies y luego volvemos por la izquierda rumbo 070 hasta la milla 15.5 de Palomar y luego volvemos a virar por la izquierda peníntese del radial 070 que lo voy a ir ya colocando por aquí 2-5-0 de pulso para continuar para continuar hacia el borde de Palomar posteriormente la transición va a ser hacia Golf Bravo Eco vamos a ir hasta el borde 6-Up y posterior a Ezeiza nos vamos a ir al borde Belgrano muy bien amigos pues tenemos todo completado ya la preparación de la cabina está lista por aquí tenemos el encidito correcto lo único que nos queda es colocar nuestras ayudas para la salida el borde de Palomar es 115-2 y voy a colocar en stand-by la frecuencia en ILS de la pista 1-3 de Aero Parque para así tenerlo por si acaso tenemos que hacer un regreso de inmediato 109.5 y el Final Procurse sería 1-3-3 muy bien pues con esto yo creo que ya estamos listos para pedir la autorización y el retroceso y puesta en marcha muy bien pues colocamos por aquí V2 más 10 que sería 154 nudos activamos los Fly Directors vamos a esperar que nos den nuestra altitud inicial Aero Parque el Bondi 5060 tenemos ya lo que es el Renar y el Vinafermado 070 por aquí y lo voy a colocar en el cursor 2 el radial 170 Vista 1-3 autorizado a despegar Bondi 5060 con esto vamos a hacer la pre-flight checklist Tiene que estar en automático está en automático Fly Instruments check heading and altímetro pues tenemos por aquí rumbo 0-2-2 comprobado con la brújula por aquí el altímetro sería 1-0-1-1 estamos leyendo 30 pies Parking Break está colocado y Engine Start Levels están en la posición de off Pre-flight checklist completed y nos vamos con la Before Start checklist inicialmente vamos a pedir la autorización Aero Parque Buenas tardes Argentina 1-8-9-0 en la posición 4 con información Bravo 1-7-3-700 listos a copiar Usuaria Argentina 1-8-9-0 muy buenas tardes tiene autorizado su vuelo a la ciudad Usuaria vía ruta Plan su salida Palamar 8 transición general del grano ascenso inicial para 0-5-0 QNH al momento 1-0-1-1 y responde el 1-6-0 autorizado Usuaria salida Papa Alfa Lima 8 respondemos 1-6-0-2 inicial 5-0 la transición la salida de transición Golf Bravo Eco y el QNH 1-0-1-1 estaríamos listos para retroceso y puesta de marcha en la posición 4 Argentina 1-8-9-0 Argentina 1-8-9-0 colación correcta tiene retroceso del sendido motores aprobado 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 Argentina 1-8-9-0 le llamo listo roda gracias muy bien respondemos en 1-6-0-2 nuestra salida va a ser la Papa Alfa Lima 8 contacto vamos a colocar colocar aquí nuestro aeropuerto alternativo que era Sierra Alfa Whiskey Wolf muy bien inicial nos vamos a subir a nivel de vuelo 5-0 tenemos todo por aquí armado y estamos ya autorizados retroceso y puesta en marcha punto de espera 1-3 bondi 5-0-5-4 bondi 5-0-5-4 auto ocupar y despegar pista 1-3 viento de los 1-9-0 grados a 10-2 despega 1-3 bondi 5-0-5-4 muy bien pues vámonos con los before start con los before start procedures aunque vamos que aquí está todo bien esto por ahora no lo requerimos apagamos ya los packs la insolución valve en open APU bleed en on antipollision light en on y ya con esto podemos hacer lo que es la before start checklist que ya las debemos encender tenemos 13.300 kilogramos a bordo passenger signs on auto windows closed MCT leemos tenemos 154 por aquí que nuestra velocidad de v2 es de 141 nudos así que colocamos 151 el rumbo inicial de pista va a ser 1-3-0 ahora lo ajustamos mejor y nuestra altitud inicial va a ser de 5000 pies takeoff speed facing north no facing north nos habían dicho al oeste así que bueno vamos a hacer el pushback con la otra aplicación y ya está bien muy bien takeoff speed check v1 vr and v2 están comprobadas nuestras velocidades de despegue tenemos 133 134 141 cd pre-fly completed roder en el aeron trim 3 and 0 taxi and takeoff briefing completed anti-collision light aim on y tenemos lo que es la before start checklist complete muy bien pues vámonos ya con la puesta en marcha del motor el motor derecho y continuaríamos con el motor izquierdo bondi 5054 continúa ascenso para 50 contacte con 6 acentro 935 el simán 5 buen vuelo de 0 volt 35 5 chau gracias 505 chau 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 muy bien la puesta en marcha el motor derecho es correcta vamos con el motor izquierdo chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vámonos con la B4 Taxi Checklist. Generators están en On Proof, Heat en On Anti-Ace, no requerimos. Insulation Valve en Auto, Engine Start Switches en Continuous. Sí, en Continuous. Recall comprobado. Auto Brake tiene que estar en la posición de RTO. Engine Start Level Side Defend, Flight Controls. Vamos a comprobarlos. Full Up, Full Down, Neutral, Full Left, Full Right, Neutral, Full Left, Full Right, Neutral. Y Ground Equipment Removed. Listo a robar, Argentina, 1-8-9-0. Argentina, 1-8-9-0. Ruedo de vía Mike Alfa, punto de espera de la pista 1-3. Se notifica alcanzando. Mike Alfa, punto de espera de la pista 1-3. Le llamo alcanzando, Argentina, 1-8-9-0. Muy bien, pues como habíamos dicho, Mike Alfa, punto de espera de la 1-3. Taxi Light Aim On y vámonos ya para la pista. Taxi Light Aim On y vámonos ya para la pista. Taxi Light Aim On y vámonos ya para la pista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 V1. V2. 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 Gracias por ver el video 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 Y los últimos Están comprobados Y colocamos la frecuencia Y colocamos la frecuencia LLS que es 111.30 Muy bien Muy bien, pues ya tenemos el localizador Y estamos ya iniciando la reducción de velocidad para 200 nus Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy bien, muy bien Muy bien, pues vámonos ya con Flaps 1 Flaps 2 La slope capture La slope capture Seguimos con Flaps 5 Y Flaps 10 Colocamos ya nuestra altitud de guarrón Que son 8.000 pies Que son 8.000 pies que son 5.000 pies Que son 8.000 pies Que son 8.000 pies Seguimos con Flaps 5 ¡Suscríbete! Pero bueno, como teníamos las condiciones cuando salimos de Aeroparca como están ahora, pues por lo menos vamos a tener visibilidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Continuando. 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 Gracias por ver el video Bueno pues nada, vamos a esperar por aquí el follow me, a ver que tal funciona Este complemento de GSX Aunque bueno, la puerta 1 no tiene, aquí realmente no tiene ninguna pérdida Gracias por ver el video 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 Con esto termina este interesantísimo vuelo hacia el sur de Argentina Como ven las condiciones meteorológicas aquí son muy adversas Y más en la época del año que nos encontramos Que ahora es invierno aquí en Argentina Sin embargo bueno, la aproximación no tiene ninguna complicación Siempre y cuando tengamos condiciones meteorológicas favorables Es un aeropuerto que me encanta Me gustó muchísimo haber recreado este vuelo Muchísimas gracias a la persona que me lo solicitó Es un vuelo muy interesante, muy bonito de realizar Las vistas que tenemos en la aproximación en todo el vuelo Pues han sido espectaculares Y bueno, es un vuelo que el acompañario Líneas Argentinas Hace en la vida real Casi siempre lo hace con su flota de Boeing 737 Amigos míos, sin nada más que comentarles Ha sido un placer para mí compartir este ratico aquí con ustedes En Simulación Total Su casa de la simulación No olviden suscribirse y darle like al video Para así poder apoyar el canal Y seguir creciendo en esta fantástica comunidad Que es la simulación aérea Les mando un fuerte abrazo Muchísimas gracias a todos por su atención Y espero verlos para el siguiente video Gracias a todos 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 Gracias a todos